Tiberia, bueno, qué pasé de encontrar en este súper evento, bueno, de Florencia, con unas cartas impresionantes. Bueno, vos lo dirás, vos lo viste, qué disfrutaste, qué es lo que más te gustó? Todo, todavía no tuve la oportunidad de mirar muy en detalle, pero todo lo que hace Florencia es hermosa, tiene un gusto divino. Tengo acá un collar de ella que es precioso, lo que es un montón de veces, ella va con todo, es muy, muy linda. Ahora, bueno, cuál es tu relación con ella? Son compañeras, amigas, amigas íntimas? ¿Cómo te definís? No, es una persona que me crucé muchas veces en algunos trabajos, pero poquito, y una vez para el estreno de Volei, una película que hice hace poco, le escribí porque me iba a poner algo que era todo negro, entonces me parecía que iba a ir muy bien con sus collares, y entonces me dijo, bueno, mandame una foto de lo que te vas a poner, y le mandé foto, y entonces me mandaba opciones, nada, me pareció una divina total, es una buena onda tu voluntad. Ella te tiró algunas vestimentas para que puedas estrenar en Volei. Collares, como me dijo, qué collares ponerme con el equipo que yo me pensaba poner en Volei. Bueno, y cómo volás este 2015, cómo empezaste, vos sos de decir, quiero mejorar a lo que os dices los años anteriores, o de querer superarte, y cómo te definís vos cada año? No, 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 tranquilo, estamos de acá, ayer fue el último programa de viudas, así que despidiéndome de eso, y no, este año más tranquilo, vamos a ver qué me depara. ¿Tenés algún sueño que cumplir por ahí? ¿Algo que quieras hacer? No, que la vida me sorprenda. Bueno, muchísimas gracias, salió a celibityshow.tv Dale, gracias. Gracias.